Campos de Saná, el aceite perfecto, presenta... Houston se ha convertido en la segunda ciudad con más venezolanos en los Estados Unidos. Comprar una casa, las rentas son baratas, o sea, es una ciudad de muchas oportunidades. Este estado es uno de los que mayor está creciendo en este momento. Compañías como Tesla se están mudando para la ciudad de Austin. Y esta es la mitad del puente que hemos construido sobre el río Brazos. El Tejano si te puede ayudar, si te puede dar una mano, lo va a hacer. Cualquier persona puede bajarse de su camioneta y ayudarte a cambiar una llanta, un caucho. Katie, una ciudad a las afueras de Houston, concentra la mayor comunidad venezolana en Texas. Los colegios me gustan más aquí para mis chamos, hay más oportunidad de empleo. ¿Te regresarías a Miami? Voy de visita. Tenemos dos años, tú sabes, jugando caimanera. ¿Cuántos venezolanos pertenecen a esta liga? Como 89. Oye, me voy a tirar un avión, qué locura es esta. Y una vez que abre, dices, qué experiencia tan increíble lo que acaba de pasar. Y bueno, aquí estoy, después de 7200 saltos. Houston, aparte de ser mi casa, fue por un tiempo la casa de mi papá, el actor venezolano Raúl Amundaray. Es una ciudad donde puedes ir a la ópera, al ballet, y al mismo tiempo tenemos nuestro rodeo. Famoso rodeo de Houston, que es el rodeo más grande del mundo. Este año se presenta Ricky Martin y todas las estrellas de música country. ¿Qué obras y artistas venezolanos tienen aquí en el museo? Bueno, la más importante en este momento, un bellísimo túnel diseñado por Carlos Pundiel. Los venezolanos crean emprendimientos y también trabajan en la industria médica, en la petrolera y hasta en la espacial. En ningún país del mundo se invierte tanto en investigación como en este país. Ese doctor que está ahí se llama Peter Hottes, y ese señor es uno de los expertos del mundo en vacunas. Casualmente ellos acaban de diseñar una vacuna que se llama Sinovacs. Si no te curan aquí de cáncer, no te van a curar en ningún lado. No solamente por todos los recursos que tienen, sino por la calidad de investigadores y de research que tienen haciendo aquí hace muchísimos años. Esta es la otra torre de Chevron, queda enfrente, ahí es donde trabaja mi esposo. Y somos alrededor de unas 8000 personas entre las dos torres. Es imposible conocer a tus compañeros de trabajo. Es bien difícil, pero la comunidad venezolana todos nos conocemos. Douglas, ¿y qué diría tu personaje yubrasca si estuviese en este momento visitando aquí la NASA? Le explicaría también a los astronautas cómo se constituyó el barrio José Félix Rivas desafiando la gravedad. Cómo se hizo platabanda sobre platabanda y techo es sin. Tú eres el único venezolano y el único latino enseñando el estadio. Le imploro a cualquier joven venezolano que esté aquí que estudie, que es la única manera de aquí poder progresar. En Venezuela tuve ahí una bandera normal, una bandera X, que ya, jugando molino ya. Pero aquí chamo, cómo se aprecia una bandera venezolana. Venezuela la tengo en mi corazón y la voy a extrañar todos los días de mi vida hasta que yo vuelva a mi país, que es donde yo quiero estar. Soy como el viento en la mies. Hoy en Venezolanos por el Mundo, bienvenidos a Houston. ¡Más paracaidistas! ni el mundial. Trabajan alrededor de 20 instructores, más o menos, y de los cuales 3 somos venezolanos, que la partimos aquí. Somos los que mandamos en esta escuela. Y bueno, aquí los americanos no están acostumbrados a que uno los zarande, los agarre, les haga así, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros y la gente se enamora de eso. En un fin de semana ocupado podemos tener aproximadamente 100 paracaidistas que son de pura diversión. Bueno, has pasado muchas horas de tu vida, Carlos, en esta posición, ¿no? Es así, mucha, mucha. ¿Tienes miedo? Oye, la verdad que miedo no, ok, pero sientes adrenalina y siento demasiada alegría y emoción cada vez que saltamos. ¿Vamos aquí, hermano? ¿Tienes español? Ah, muy bien, porque hoy yo estudié el salí en televisión, ¿qué está ahí? ¿Verdad, hermano? Vamos a ir a Scatline la primera vez. ¿Quién es la idea de esta? Si algo se hace a nosotros, vamos a culpar a ti, ¿verdad? No, no, yo estoy chiquito, ¿sabes qué va a suceder? Nosotros vamos a tener mucho divertido. Tu trabajo no sea Superman con las manos, ni Jesús. Te convierte en Super Jesús en la mitad, ¿ok? Super Jesús, ahí mismo. Ok, viéndome a mí, disfrutando. Hay un momento que yo voy a subir, no me vas a ver. En ese momento aproveche y vea para abajo. Disfruta mucho abajo. Cuando me estás viendo a mí, vas a estar viendo para abajo cuando te costó el salto por el paquete con la idea de hacer más te sorprendió por lo barato bueno barato alto pero pensé que iba a ser más a qué te dedicas a un cemento que trabaja en la construcción trabajo duro aquí se puede dar tu lujo en este país de hacer cosas como ésta eso yo tengo que estar pendiente básicamente de que todo esté en funcionamiento en la parte de la escuela con los estudiantes que los equipos tengan al día como ves aquí son todos los equipos que los estudiantes utilizan estos equipos vienen clasificados por tamaño eso va a depender del peso del estudiante 170 pies cuadrados 190 el punto máximo 250 libras y la persona persona más de 250 libras tiene que rebajar mirándose ya con las piernas mirando por río sonriendo bien en el 2014 aprobar y nada empecé a trabajar formalmente en el 2016 tomar la decisión no fue fácil pero créeme que después de seis años no me arrepiento mi hija en ese momento en un día de vacaciones me dice que quería ir para un walmart dijo que quería ir porque porque quería ver los estantes que quería ver los anacales que quería ver la nutella y los cereales y ese momento a mí me destrozó y yo dije nada yo tengo que irme yo no quiero que mi hija crezca con estas carencias y me tocó venir acá con todos los miedos con todas las las inseguridades pero siempre con la convicción de que con dios y que con con mi esfuerzo y con mis conocimientos iba a sacar mi familia adelante tú eres el tercer venezolano correcto así es fernando voy con todo es la una de las escuelas más importantes de paracaidismo del mundo es correcto sido una de las más grandes de las escuelas civiles del mundo normalmente aquí empacamos los paracaídas carlos está empacando lo bueno está un proceso importante porque de esto depende tu vida importante pero tampoco vida o muerte pues si tuviéramos algún problema con el paracaídas principal simplemente votamos ese y abrimos el de reserva cuantos saltos has hecho yo ocho mil trescientos cincuenta más o menos y cuántas veces has tenido que abrir el paracaídas de emergencia seis son segundos que tú dices mira esto no está bien y tengo que resolver es muy difícil que te falle el principal pero más difícil aún es que te falle el reserva esta es la computadora que se activa automáticamente el reserva si tú llegarás a quedar inconsciente a salta con alguien hoy no voy a bajar el tour para calentar si tienes algo de nervios o nunca no siempre es bueno tener nervios te mantiene vivo a few instructors that we have here from venezuela they're all for a lack of a better word they're all hustlers they all do a really good job who are most dependable people are here it's a short list and those three are absolutely on that list it's just their energy i mean palabra favorita as muddy because it's like they use it as such such a friendly thing i i catch myself saying that in day-to-day life yeah outside of work sometimes i say it because they say it so much it's just embedded in my mind forever they are amazing they bring a sense of like community and family here they always keep it so lively so i 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 no i i i te vi con mucha velocidad no tanto normal un poquito para la velocidad es buena para aterrizar el primer salto que yo hice salte me senté y estuve dos horas viendo nada simplemente como que no daba procesado y 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 Estamos en el downtown de Houston y aquí se encuentra el Mino en May Park, que es la sede de los Astros de Houston. Hay dos venezolanos que han hecho historia en este estadio. Marvin González, que ayudó a su equipo a ganar la primera serie mundial en el año 2017. Y está conmemorado en una placa en el centro y José Altuve, muy reconocido y muy respetado aquí. Es un héroe de la ciudad de Houston. Ahora estamos en la tienda oficial de los Astros y adivina cuál es el souvenir o la camiseta más vendida, la de José Altuve. La camiseta que más se vende es la de Altuve. ¿Cuánto cuesta esa camiseta? De 1,500. Es la que usó en el 19. ¿Y la camiseta normal? Esa es la de 1,50. ¿1,50? Sí, y hay otra de aquí. Esa es la de 3,50. Ok, buenos días. Bienvenidos al Mino en May Park, casa de los campeones de la Liga Americana en 2021, los Astros de Houston. Tú eres el único venezolano y el único latino enseñando el estadio. Sí. El estadio se construyó entre 1997 y 1999. Se inauguró en 2000. Y yo siempre digo en los tours que el primer home run aquí lo conectó mi compatriota Richard Hidalgo. ¿Cuál es la capacidad de este estadio? 42,000 personas. La grama es natural, es traída de Argentina. Cuidar un estadio así es una ciencia. Cómo la cortan puede determinar que un batazo sea un hit o sea atrapado. Este techo se puede abrir y cerrar. Tiene que estar cerrado en los juegos si hay más de 85 grados Fahrenheit. Aquí en agosto pueden darse 100 grados Fahrenheit. Eso sería deshidratación. Solamente hay 343 miembros del Diamond Club. Los asientos cuestan como unos 600 dólares para comprar toda la temporada. ¿Cuánto cuesta entonces estar aquí toda la temporada? Podemos estar hablando de unos 130 mil dólares. ¿Se llena? Sí, está vendido. Se vendió un año antes de que estuviera construido siquiera el parque. Hay una lista de espera de 4 o 5 años. O sea, el tuve con Héctor Long Run del 2019 para ganar. El de la Liga Americana Omar López era squash de primera base. Javier Bracamonte tiene yo creo que más de 20 años siendo catcher de bullpen acá. Es decir que la identificación con los venezolanos viene desde hace bastante tiempo. Yo me vine con mi hijo el 24 de septiembre de 2016. Y vivo desde entonces en Spring y apliqué para el puesto acá. Vivo mi currículo que yo había trabajado con Águilas del Zulia, que yo había sido 33 años narrador de gaiteros en el baloncesto venezolano, que había trabajado en meridiano. Entonces a él le gustó mucho mi currículo y me contrató. Y le agradezco mucho a Estados Unidos. Mi hijo se graduó de High School acá. Le imploro a cualquier joven venezolano que esté aquí que estudie, que es la única manera de aquí poder progresar. Si se vienen jóvenes y estudian, sí puede hacer el Zulia Americano. Para los que nos vinimos ya viejos, es más complicadito. También trabajo en Home Depot, también hago delivery. Extraño mucho Semana Santa, el 19 de abril, el 5 de julio. Las vacaciones son pocas aquí. Por decir algo. Extrañas bastante a tu país. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que el verdadero sueño americano era el que teníamos en Venezuela antes del 98. Si quieren hacer el tour, tienen que contactar con Marco. Sí, dicen que lo quieren en español y ellos me van a contactar a mí. A los astros, a Mr. Jim Crane, le agradezco que en el 2019 me haya dado este anillo de campeonato de la Liga Americana, que es lo único que me quiero llevar cuando me muera. Me cremen o me entierren, pero que me guarden mi anillo y el del 2021 ya viene en camino. A Houston llegué en el 2001. Yo llegué con la intención de quedarme. Me pareció una ciudad muy dinámica, con una economía bastante fuerte. El costo de vida es relativamente bajo comparado con otras ciudades de Estados Unidos. Me dedico a ser real estate, agente de bienes raíz. De tres habitaciones y dos baños, de 250 mil dólares en adelante. De compra. De compra, correcto. ¿Y de alquiler? De alquiler, de 2.500 dólares para arriba de la renta mensual. Houston, verdad, aparte de ser mi casa, fue por un tiempo la casa de mi papá, el actor venezolano Raúl Amundaray. Se sentía tranquilo aquí, estaba contento. The Woodlands es una zona muy atractiva, muy bonita. Históricamente, los venezolanos se han ido al área de Katy, no solo por el sistema escolar, pero también porque las compañías petroleras han estado más cerca de Katy. Ahora, muchas de ellas han puesto sedes en The Woodlands y se han venido para acá. Es bastante exclusivo. Louis Vuitton, Michael Kors, Surla Table, Ann Taylor. Con mucha vegetación, con muchas áreas verdes. La ciudad de Houston tiende a ser un poco más árida, pero aquí en The Woodlands hay muchos árboles. De estar como en un bosque bastante apacible, donde vives en las afueras, pero realmente tienes todos los confortos que te ofrecería estar en una ciudad. El equipo se va a orinar y lo va a un plazo al turismo. ¿Qué? ¿Y eres presidente de una liga? ¿Una liga solo de equipos venezolanos? Solo de equipos venezolanos. Se llama la Liga 3x3, BZLA. En la primera edición la hicimos con 12 equipos. Ahorita la segunda edición la vamos a hacer aproximadamente con 24 equipos en la ciudad de Miami. Venimos, tú sabes, a desestresarnos. Soy profesor de béisbol, ya que yo jugué béisbol profesional con los indios de Cleveland y con los leones del Caracas ahí en Venezuela también. Deportista de élite. ¿Pocos pueden decir eso, no? Sí, pocos. Muchos quieren y pocos lo logran. Aquí hay muchos béisbolistas profesionales que viven por estos lados. Gregorio Petit, Maximiliano Ramírez, José Altuve, hay muchos. Además tienes aquí en tu equipo al hermano de José Altuve. Sí, Carlos juega conmigo desde el primer torneo. Comenzó a jugar conmigo, tenemos una buena amistad y él disfruta de venir a jugar con nosotros. Carlos Altuve de Maracay a Houston. Y además con un hermano que me han dicho que es el venezolano y hasta el deportista más querido en Houston. Yo no sé si es el deportista, pero el venezolano yo creo que se lo ganó. Este próximo diciembre ya termino mis estudios en la Universidad de Houston y a ver qué trabajo consigo. No, lo más difícil fue conseguir la visa de estudiante. Ya una vez se dio eso fue sencillo, las clases. Yo siento Houston como mi casa. O sea, ya me casé aquí, tengo mi familia, está mi hermano aquí, mis padres vienen muchos. Es muy accesible comprar una casa, las rentas son baratas, o sea, es una ciudad de muchas oportunidades. Pero, ¿sabes? No estoy atado aquí. Una mejor oportunidad me sale en Madrid, en Francia, donde sea, y bueno, nos fuimos. ¿Cómo llegaste? A la Visea, por las fronteras. ¿Y se cruzaste el río? Correcto. ¿Pediste asilo político? ¿Fue muy duro? Bueno, gracias a Dios, todo pasó natural, todo bien. Estamos en Keiriteta. Me vine de Caracas a las 16. Me vine con mi familia y los primeros tres meses llegaba a mi casa todos los días llorando. Me frustraba que mis amigos entendían y yo no entendía. Estefanía ha trabajado en los famosos proyectos. ¿Qué son esos proyectos? Los proyectos son trabajos temporales que vienen de una situación de emergencia. Por ejemplo, en la hicieron una inundación, se perdieron miles de casas, entonces esas casas hay que desmantelarlas. Entonces, como ese trabajo es para allá y trabajar como un burrito, a ti te pagan muy bien por eso. Tenía 19 años, estaba recién graduada del bachillerato y estaba ganando casi 2.300 semanales, que eso es bastante dinero aquí. Para esta fecha de hace un año, también estaba saliendo del poder y la cantidad de gente que estaba pasando por El Paso, El Paso es la frontera entre Estados Unidos y México, era impresionante. Mucha gente comenzó a trabajar en El Paso, en una base militar donde refugiaban a los niños que pasaban solos. Yo trabajé ahí dos semanas. Hubo una historia particular, donde estaba pasando, que estaba pasando por el río. Hubo una niña que iba con ella, que era más pequeña que ella, y la niña murió, llorando en su cama. O hubo una niña rezando. Uno tiene que decirse a sí mismo, estos niños no son familia mía. Para uno poder soltar un poquito la carga. Hay venezolanos que están buscando en dónde emigrar. Hay que entiendan que Estados Unidos es el único destino que hay. Porque aquí sí es bastante fácil conseguir las cosas materiales. Pero hay una realidad que muchos no saben. Que tú estás muy en, voy al trabajo, voy a mi casa, descanso y se repite. Lo que sí estoy segura es que no quiero vivir en Houston. Me gustaría vivir en otra ciudad. Venacio, aquí muchas de las autopistas en Estados Unidos son de concreto, no son de asfalto. ¿Por qué motivo? El país cuenta con los recursos para construir autopistas de calidad y sean mucho más duraderas. Este es un puente y esta es la mitad del puente que hemos construido sobre el río Brazos. Le estamos extendiendo las líneas de dos carriles a tres carriles. Esta es la famosa I-10. Empieza desde Los Ángeles y va hasta la costa este en Georgia. En su parte de Houston es la autopista con la mayoría de canales en Estados Unidos. Yo trabajo aquí en esta obra. Ya tengo un par de años trabajando como ingeniero de campo acá. Y me encargo de llevar a cabo la supervisión y la ejecución de la obra. Los dos proyectos de Weber, los 17 tramos, son más de 400 millones de dólares. Y esto todo es adjudicado por el Departamento de Transporte del estado de Texas. Tenemos más de 400 empleados entre subcontratistas y empleados de Weber trabajando en la obra. Este estado es uno de los que mayor está creciendo en este momento. Compañías como Tesla se están mudando para la ciudad de Austin. Y aquí también tenemos a una ciudad de Houston que se está tratando de posicionar como otra vez la capital energética del mundo. Culminé mis estudios de ingeniero civil y pues de donde ya me gradué, ya tengo dos años y medio graduado. Y este lugar me gusta bastante. Como te digo, hay una buena comunidad de venezolanos acá. Hay más de 25 mil en este momento. Estamos acá pasando por una zona bastante venezolana. Aquí tenemos un centro comercial que tiene bastantes productos venezolanos. Este es el centro comercial entonces de los venezolanos en Kei. Es correcto, es correcto. Si tú vienes acá en pleno diciembre se escuchan las gaitas, gente en plena parranda. Y una cosa que no te había comentado, David, es que aparte de ingeniero también soy emprendedor. Aquí están las salsas que te quiero mostrar. Esta es la salsa de ajo que estamos ofreciendo. Las salsas son 100% artesanales. Este es uno de nuestros primeros clientes, pero ya estamos tratando de expandirnos y industrializar un poco más el proceso. Va a borrarme de la lista, pero yo le digo que no me suena. Qué bonita es esta vida. Marquetown es un bazar donde hay muchos productos venezolanos y venezolanos bailando. Es sorprendente esto. Todo el venezolano que llegue se siente en familia. Siente como que tengo un pedacito de Venezuela. ¿De dónde vienes? Del estado de Bolívar. ¿Por qué le viste a esta ciudad? No, yo me metí a investigar, a estudiar, a preguntar, a leer. Y me gustó bastante Texas. Kenia, ¿extrañas a Venezuela? Sí, bastante. ¿Te gustaría regresar? Sí, indudablemente que sí. La vejea aquí en este país es muy triste. Para los que no tienen sus familiares así cerquita es muy triste. Por eso yo prefiero que Venezuela se arregle para que todos los viejos nos vayamos para allá. Mira, aquí vas a conseguir las franelas estas que estoy ahorita poniéndole el nombre, el precio, por cierto. Mira, tiene todas las palabras venezolanas. Las banderas, mira, aquí cómo se llevan las banderas, ¿oíste? Venezuela tú veis una bandera normal, una bandera, eh, que ya, jugando molino, ya. Pero aquí, chamo, cómo se aprecia una bandera venezolana. Mira, el de los enamorados, llegaron todas las muchachas. Vamos a hacer un video del Día del Amor y la Amistad, o sea, que no sé, sexy, no sé, todo. Es que había que gacharse. Yo decía, miércoles, ¿cómo yo me gacho sexy? Kenia, Kenia es el alma de Market Town, la verdad. Muchas de las que tenemos emprendimiento aquí también tenemos, o sea, compartimos este emprendimiento con otra actividad. Tengo otro trabajo y vengo en las tardes, por ejemplo, ¿no? Y Kenia apoya a todas, como yo, que no podemos estar permanentemente atendiendo nuestros estandos. Mira, la señora se llama Francis y ella tiene una dedicación a su trabajo, un amor a su trabajo. Bueno, ya los emprendedores se fueron, pero aquí está Kenia haciéndole publicidad a los que ya no están. Ella se dedica a ser puntito por puntito. Tú sabes cuánto amor le pone ella a cada puntito de eso. Ah, miren dónde está. En un 80% de las piezas que yo tengo exhibida aquí son piezas hechas a mano. Yo viví 8 años en Panamá. Bueno, salí de Panamá por, bueno, por todo lo que es el clima para con los venezolanos. ¿Estás contenta en tu primer año en Houston? Sí, la verdad que sí, muy contenta. Y esta está la marca Ana Limón. Ellos se la patrocinaron a la señora Emily y Silvia. Queremos crear aquí como el paraíso, ¿sabes? Para que las personas entren desnudas y salgan vestidas de clamor dichot. Soy de Maracaibo y me encanta el calor que nos da Houston. Nos dieron la oportunidad acá en Katy para que los emprendedores venezolanos nos apostáramos aquí y pusiéramos nuestros emprendimientos al público. Ah, pero ¿qué vuelves a 6? Yo hago personalizado. Hago personalizado como en la línea de Venezuela. En los están, lo primero que hago es las cadenas de Venezuela. Tengo clientes de todos lados que me piden y hago envío a todo Estados Unidos. Tenemos un grupo de WhatsApp y ya la familia está por todo el mundo. Entonces yo les digo, bueno, que Dios me los vende y me los proteja en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Venezuela la tengo en mi corazón y la voy a extrañar todos los días de mi vida hasta que yo vuelva a mi país, que es donde yo quiero estar. Yo trabajo resina epóxica, hago encapsuló flores. Tengo desde pirámides con flores hasta buqués de novia. Así que cuando te vayas a casar, déjese el sí, tú me llamas, yo te encapsuló el buqués. Te va a durar para toda la vida. Como lo ven aquí, está dentro de la resina, no se puede sacar. Así que si se divorcian también, no hay marcha atrás. Desde los cinco años soy cantante. Llegué a ser profesional en mi país. No envidio el vuelo ni el nido al torpeal. Soy como el viento en la miez. Y siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estelar. Y en la segunda parte de este programa, visitamos la sede de la NASA. Entramos en la sede de Chevron, la única petrolera estadounidense que sigue operando en Venezuela y acudimos al Texas Medical Center, referencia en la investigación contra el cáncer y descubrimos cómo nuestros médicos venezolanos triunfan en los hospitales más reconocidos del mundo. Y si quieres disfrutar de la segunda parte de Venezolanos en Houston, haz clic aquí en el vídeo de la izquierda de esta pantalla. Y mi programa favorito, Venezolanos por el Mundo, es patrocinado por Aceites de Oliva Campos de Saná, uno de los aceites más premiados del mundo y hecho por venezolanos. Pídelo y pruébalo.